¡Suscríbete! Tenemos resultados favorables, no las vemos y bueno, las derrotas siempre sirven de algo, es una derrota sana, nos sirve para estar enfocados en ganar, en seguir aprovechando la localía, en pensar liguilla porque es una posibilidad que la tenemos muy clara una vez que liberamos el tema del porcentaje. Morelia tiene un grupo de jugadores que si bien no les ha ido bien durante el torneo, siempre con Guadalajara, todos los equipos y con mucho respeto les digo muestran otra cara, Leon vino aquí y venía muy mal, nos complicó, los equipos que tienen jugadores con calidad siempre te van a complicar y nosotros tenemos que estar pensando en todas las posibilidades y cubrir todos los flancos que tiene el equipo rival. Es un partido importante, es el cierre ya del torneo previo a una muy probable liguilla, el equipo está metido en poder sacar tres puntos, en poder quedar bien posicionado en la tabla dentro de los primeros cuatro, que es una ventaja de las cuales tenemos que conseguir el recibir después el segundo partido local en una liguilla. Y bien, estamos tranquilos trabajando, creo que hay cosas que se tienen y se siguen trabajando porque ajustando más que nada y ojalá que el domingo podamos llegar muy bien, entonados porque la liguilla empieza inmediatamente. Analizando bien a Morelia, es un equipo que ha tenido muchas oportunidades de gol, que ha jugado bien, que es intenso, que ha tenido errores, que le han costado partidos y muchos puntos, pero es un equipo que lucha cada balón y que este partido lo van a querer cerrar bien, su torneo, decorosamente, porque no les ha ido de nada bien, entonces nosotros tenemos muy precavidos, es un partido que va a ser muy bravo para Chivas y no nos tenemos que confiar. ¡Gracias!